Hola, ¿cómo están? Yo soy Charly y sean bienvenidos a este su canal de plantas, las plantas de Charly. El día de hoy les tengo un video sobre mis plantas de mastuerzo. No sé, ustedes déjenme saber cómo le llaman a esas plantitas en su país. Sé que tienen una gran variedad de nombres. Esta es una planta trepadora o bien se puede expandir en el suelo. Es de una variedad de colores muy, muy, muy grande. Y dependerá del clima y del tipo de suelo en el que esté, que será el tamaño de sus hojas. Puede ser de una dimensión muy grande o bien puede ser pequeña. Las mías son medianitas, apenas es planta pequeña, son muchas y son diferentes colores. El día de hoy he decidido ponerlas en alrededor de mis florecitas, vean, de mis margaritas. Alrededor de las margaritas para que cuelguen en estos maceteros. Entonces, pues acompáñenme a plantar estos bonitos mastuersos. Semillas del año pasado de una planta que tuve. Al momento en que dar la flor, solo es cuestión de dejar que pase el tiempo y se seque esa flor. No cortarla, de ahí te va a dar alrededor de tres a cuatro semillas. Son unas bolitas verdes que vas a dejar que se sequen. Una vez que se han secado las guardas en una cajita de cartón, en una bolsita de plástico bien sellada. Y estarán listas en unas semanas para plantarse. Y bueno, solo es cuestión de ponerlas en una buena tierra, un buen sustrato y tendrás tus plantitas. Ya solamente lo que hacemos es transplantarlas al lugar en el que vamos a dejarlas para que se empiecen a reproducir y a darnos más semillas. Estuve utilizando esta navaja que no tengo mi palita de jardinería. Ya sé, les estoy fallando, pero próximamente tendré todo mi equipo de jardinería completo. Hacemos el orificio. Como les digo, son muchas plantitas las que tengo. Vean, cuando sacamos nuestra plantita debe de tener su raíz. Simplemente la colocamos, apretamos. Y listo. Más abundantes se encuentran lo que viene siendo el anaranjado, el amarillo y el rojo y el blanco. Son los colores que más frecuentemente se pueden encontrar. Hay muchas otras variedades, combinaciones de colores, pero ellos son los principales que encontramos acá en México. Mastuerzo tiene muchos beneficios, da muchos beneficios a la tierra. Así que si ustedes son personas que tienen siembras, les recomiendo mucho poner algunas plantitas de mastuerzo. Ya que eso le va a dar muchos nutrientes a sus tierras. Además, sirve como alejante de las plagas. Les servirá mucho, mucho para alejar las plagas. Mastuerzo no solamente es utilizado en la agronomía, sino también tiene un uso muy, muy grande en la gastronomía. En algunos países se utiliza su flor para decorar los platillos. Incluso en México se utiliza para realizar algunas salsas. Además, cabe mencionar que es una planta que por su belleza decora muy bonito los lugares. En veces pasadas ya he plantado mastuerzos en los árboles y se ve muy bonito cuando cae. He colocado en macetas y también se da muy bien. He tenido muy buena experiencia, además que atrae muchas, muchas, muchas mariposas. Y como lo había mencionado antes, también ayuda a que no lleguen las plagas a otras plantas. Ya que al momento la mayoría de los bichitos prefieren estar en el mastuerzo que en otras plantas. Les invito a que me dejen saber en los comentarios qué les gustaría saber sobre el mastuerzo. Todo lo que les interese sobre el mastuerzo lo estaré hablando, comentando. Ahorita apenas estamos empezando la temporada de plantación. Y pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Solo les quería mostrar un poquito sobre los mastuerzos, sobre cómo los planto. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse a este canal de Plantas de Charly. También activen las notificaciones. Pasen por los demás videos, tengo muchos videos. Y algo que les quería pedir es que me dejen un comentario en este video. Y si pudieran comentar los demás videos, estaría súper agradecido. Pero en verdad, dejar un comentario, lo que sea, lo que sea. A YouTube le importan mucho los comentarios. No se fija qué, pero que haya comentarios. Entonces, para que me establezca en otras recomendaciones. Me recomiende con personas que están buscando contenido de plantas. Lo ideal es que sea un video con muchos comentarios. Entonces, dejen comentarios de lo que sea. Y si pueden dejar más de un comentario, estaría muy cool. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye, bye.